Siento que el sentido de la vida está demasiado disociado, güey, en la mayoría de las personas, hermano, y más que todo en los niños, güey, demasiado disociado, hermano, porque las épocas han sido, pues, hermano, si son complejas e inentendibles para nosotros que ya llevamos una construcción de muchos años, yo tengo 30 años, ¿tú? Yo también te echo. Entonces, si ves, ahora para un niño que está pasando todo esto que ni siquiera a los adultos podemos explicarles qué pasa. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Si tú le preguntas a un niño de sus ídolos, hermano, ahora los ídolos son los muñecos de los videojuegos, es como, wow, o sea, quiere ser como un videojuego, y es una cosa medio seria, o este tema de que yo no tengo nada, absolutamente nada en que tú quieras volverte, no sé, tiktoker o youtuber o lo que sea, porque nosotros somos, de una manera u otra también somos youtubers de alguna manera, y somos, sí, bueno, en fin, como quiera que sea, pero ahora es el gran sueño. Y entonces es un gran sueño porque toda la gente que admira a los demás, porque ni siquiera es que lo admires tú, porque hay gente que uno dice, uy, wow, qué gran contenido, marica, este man, eso, por ejemplo, tu contenido es un contenido inteligente, pero digo, bueno, hay veces veo perfiles, hermano, no te miento, de tiktok, por ejemplo, donde está la misma toma de los mismos senos, con la misma cara, con diferentes blusas, seis millones. Sí, es una obsesión por la imagen. Entonces, pero no, lo que te digo, además es cero creativo, o sea, aquí, la misma toma, en el mismo lugar, de la misma manera, simplemente, y digo, si una niña dice que quiere ser así, pues, ¿qué quiere ser? Es que, digo, yo he pensado mucho en eso, y creo que gran parte del problema radica en la definición de las redes sociales como una profesión. Por ejemplo, si yo te digo, quiero ser tiktoker, estoy diciendo que quiero hacer videos en tiktok, pero, o sea, yo tengo esta premisa de que las redes sociales no son un fin, sino que son un medio para transmitir un fin mayor. Yo tengo mis ideas, y el vehículo en el que las comunico es este podcast. Este podcast no es mi trabajo, o sea, no es lo que realmente estoy comunicando. No hago podcast por hacer podcast, hago podcast porque es el vehículo en donde puedo pasar más ideas y conocer más gente. Si el día de mañana el formato del podcast se muere, no hay pedo, yo voy a seguir con mis ideas intentando transmitirlo en hologramas, en lo que sea que existe. Cuando tú, o sea, cuando tú defines tu profesión y ves a las redes sociales como un fin, oye, soy youtuber, y qué hacen, o sea, nada más tengo que hacer videos, es en donde te pierdes en la forma y empiezas a hacer piezas. Todo lo que sale, lo que sale de moda. O sea, si este baile es el que salió de moda, entonces hago este. Si está de moda luego sacar la lengua, entonces hago el que sale. Exactamente. Porque eres tiktoker. Si me dijeras, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una ONG y uso tiktok para compartir. Es otra cosa. Es diferente, porque ahí estás usando la red social como un vehículo. Entonces creo que es ese paso. Y me gusta, hubo un tiempo que decía mucho que en el contenido en redes era como una pirámide de tres niveles. El primer nivel de contenido es ese nivel en donde la red social es el fin, en donde te topas videos así de gente bailando. Del mismo baile de toda la gente. De modas o incluso te topas videos muy primitivos, por ejemplo, de que gente peleando o alguien se cae. Que es como un video que te incita a una reacción instantánea. Oye, ves a una morra que está chida y dices, órale, qué cabrón, y te excitas. O ves a un güey que se cae y te ríes. O ves a unos ratos peleando y te enojas o te prendes. Es como un nivel bastante primitivo que genera una reacción inmediata. El segundo nivel creo que es el tipo de contenido que genera una discusión, una crítica. Por ejemplo, yo te puedo compartir mi opinión, tú no puedes estar de acuerdo, me comentas, hay una retroalimentación y se genera una discusión. Que casi nunca es sana. Ajá, que casi nunca es sana porque la gente no sabe. Porque también estamos intermediados por un método de discusión que está construido por gente que fabrica redes sociales, que quiere generar precisamente eso. Entonces también tenemos el sesgo. Pues la tercera es precisamente el tener ya un fin diferente al de la red social y usarlo como carrito y usar los videos como una plataforma para llegar a algo más, para trascender a la pantalla. Ya sea en el tema comercial como es vender discos, vender libros, o para hacer algún proyecto, para hacer algo. Pero es el ver a las redes sociales como un medio y no como un fin, creo que es ese distintivo en donde el fondo puede empezar a erradicar. O sea, si tu red social es el fin, no vas a tener fondo. Si tu red social es el medio, ok, te forza a ti mismo a contemplarle. Bueno, ¿y qué voy a expresar? Y ese que voy a expresar te forza después a poder diseñar líneas de contenido que manejen ciertas ideas. Por eso se me hizo bien interesante cuando comentaste el aparato psíquico, porque dije, órale güey, también en la música puedes hacer eso. Y se me hizo súper cabrón, güey. Brutal, ¿no? Y hay gente que hace, lo que te digo es que a veces detrás de las grandes obras uno no entiende, bueno, valga la redundancia, no sabes lo que hay detrás. Entonces tú simplemente ves un producto y un video y lo pasas así como, ok. Tú no te imaginas, hay videos, hermano, que digo, guau, casi nunca son valorados. Y digo, uff, el man que hizo esto es un prodigio, hermano. Pero como no, por supuesto, ya sabes lo que tú decías, ves unas boobies grandes, un culo grande y eso repetidas veces, es decir, pues eso te parece atractivo. Y entonces ni siquiera estás escuchando la canción, estás viendo las viejas o a chismosear, porque si entonces el man llega y dice, en mi próximo video voy a sacar la última cadena que me compré. La gente del video solo para ver la cadena del tiburón del parcedero, ¿sabes entiendes? Entonces es más allá de ir a escuchar la canción, vuelvo a te digo, se pierde la motivación. Es decir, si ya la motivación de la persona no es ir a escuchar la canción, pues yo siento que también como artista estás, no sé hasta qué punto eso puede llegar a ser lesivo, si me entiendes, y lesivo para ti mismo. Digo, compites contra eso y pues a fin de cuentas el pensar o entender una obra con profundidad implica un esfuerzo. Entonces la ley de menor resistencia te acaba dando en el culo porque te atrae mucho más lo brillante, lo sexoso, que una obra que realmente tiene profundidad. Entonces digo, mi síntesis de eso es, por ejemplo, el libro ese creativo, el logo es el de Supreme, el de esta marca de ropa. Y es precisamente porque lo que a mí me gusta mucho es hacer tu contenido lo más, dice Ryan Holiday, que es perennial, o sea, lo más trascendente posible, enfocándote en cosas introspectivas, pero vestirlo de una forma en lo que sea llamativo. Es como encontrar ese balance en el que tu fondo esté ahí presente, pero tengas este brazo de forma que atraiga ojos. Y tú creo que lo haces también, o sea, tienes un enfoque en la imagen, o sea, ahorita estábamos hablando de tus fotos que están muy chingonas. Y es refrescante entender que hay un fondo detrás. Entonces es usar esos métodos para llamar atención, pero también teniendo una justificación para cuando te quieras adentrar en ello, ¿no? Claro, y siento que debería ser desde ahí que se aborda todo lo que tú quisieras saber del otro, ¿no? Es decir, ¿para qué quieres saber cuántos tatuajes tengo? O sea, eso no influiría en nada en tu vida. Y la gente casi nunca pregunta cosas que yo preguntaría. O sea, digo, si yo pillo esto, yo preguntaría algo así. O sea, sobre lo profundo, sobre lo que tú me preguntas, por ejemplo, sobre cosas que van mucho más allá de una entrevista de rating. Sí. Sí, que no sé qué podríamos hablar, porque yo no tengo mucho rating en nada, pero digamos que haya tenido, no sé, que si tuve una relación con una presentadora en televisión o una cosa así, entonces empiezan a preguntar. Porque verdaderamente eso no va a incidir en la vida de nadie. Sí. Pero pues va a ser mucho más llamativo. O estos programas que todo el tiempo están gritando, ¿sí has visto? ¡Ay, me baja! ¡Sí! Y entonces sale y se despega. Y entonces en un programa empezó a bajarse el rating, entonces en el siguiente programa a la presentadora casualmente se le bajó el vestido. Sí. Sí me hago entender recursos como esos que uno dice como... ¿A qué estás yendo? Lo mismo en los videos. Estás yendo al video a ver las viejas que serán el video o definitivamente a pillar qué está pasando y si hay un concepto y si hay una... No, no importa. Por eso ahora hay grandes obras muy poco visibilizadas y hay otras cosas que son horribles y que uno dice no, lo puedo creer, ¿sabes? Las subjetividades son increíbles. Pero creo que el lado optimista de esto es que a largo plazo las obras que acaban enfocándose en los elementos humanos y que acaban teniendo fondos son las que trascenden el tiempo. O sea, estas, las obras superficiales a lo mejor son putados en el momento, pero no van a poder seguir existiendo después. ¿Por qué? Porque están anclados a muchas referencias de la cultura pop. Entonces, si tú ves a lo mejor un chiste de la cultura pop, te vas a topar con algo interesante porque te vas a dar cuenta que la forma te va a decir mucho más que el fondo. O sea, el fondo no hay pedo, no significa nada. Pero la forma te va a dar a entender el contexto cultural en lo que se está desarrollando. Seguro. Entonces yo, cuando menos es con la esperanza con la que me reijo de que, pues sí, a lo mejor no voy a hacer algo que es viral, pero pues también creo que es el secreto de tener una carrera longeva, de trascender la barrera del tiempo y de poder subsistir más de esto. A lo mejor no voy a hacer algo tan grande, pero en lugar de enfocarme que le guste a mucha gente, me voy a enfocar en que le encanta a poca gente, güey. Es una gran opción. Brutal. Mi premisa también tampoco es tan masiva, ¿sabes? Porque si fuera así, pues estaría haciendo otro tipo de música de otra manera y en otras condiciones. Pero también porque se vuelve, o sea, lo chido de este tipo de carreras es que no solamente mejora tu arte, sino que mejoras tú como persona. O sea, supongo que a ti te pasa, tu carrera es un proceso de mejora continuo personal. En el que sí, a lo mejor eres mejor rapero, eres mejor empresario, eres mejor de lo que tú quieras, pero como tú eres lo que está mejorando, también eres una mejor persona, güey. Seguro, claro. Y te blindas. O sea, también eso, regresando al tema de Independiente, que ya lo estamos abogando mucho, pero sí lo recomendamos bien, cabrón. La neta. O sea, es que te das un seguro de que, güey, a lo mejor se queda tu carrera de rapero. Oye, pero ya sabes hacer giras, ya sabes hacer merch, ya sabes de imagen. Te puedes dedicar a todas las aristas que conllevan eso. Todo lo que aprendiste. Claro. Y en cambio, si solamente te enfocas en tu arte, y le haces caso a las disqueras o a las editoriales, y tú te enfocas en ser creativo, se te acaba la carrera y olvídate. Tienes que, o sea, te forzas a caer a un vacío en el que no sé dónde vas a caer, güey. No hay dónde, porque igual ya no sabes hacer nada más que lo que se quitaron. Bueno, entonces, no sé, en tu caso, hermano, si se te acaba, por lo menos ya sabes conectarlo. Claro. Podrías ser productor de algún otro, sí. O puedes enseñar cómo hacer un podcast, o qué es lo importante de un podcast, aunque ya no te vean. Sí. Yo puedo enseñar al artista, oye, mira, cuáles son los caminos que hay que recorrer, aunque ya mis canciones no suenen de una u otra. Si me hago entender es eso, el proceso tiene que ser enriquecedor. Pero cuando es un proceso así, o sea, en el que tú no entiendes nada, pues lo que te dicen, te quitan eso y te dejan, no soy yo sin argumento, sino sin vida, güey. Sí. Totalmente.